muy buenos días banda espero que sea uno lleno de bendiciones para todos ustedes y hoy está el evento del 200% y basado en mi experiencia hay una serie de consejos que te quiero dar bueno primero que nada quiero que observe que el día de hoy dentro de las ofertas pues notarás que no están las ofertas que están regularmente cuando no hay eventos que hay ofertas que te dan por ejemplo 45 mil o 55 mil llaves por unos 6 o 7 dólares no hoy la más alta es de unas 25 mil llaves por unos 3 dólares 49 centavos por lo que verdaderamente es baratísimo y bueno también hay una variedad de ofertas que traen diferentes recursos también junto con las llaves que cuestan un poquito más pero bueno si tú tienes la necesidad de utilizar platino o de utilizar oro o quizás hasta el memoriam pues adelante no a la compra pero por la plata no te preocupes porque te van a sobrar va a haber muchísimas armas muchísimo robot en especial lo que te ganas al principio que los vas a poder vender y vas a sacar un dineral en plata para hacer los hombres así que por la plata no te preocupes ahora los días del 200% y esto es una lógica y bueno te voy a explicar este canal empezó porque yo aseguraba en los grupos que yo era capaz de entender cómo funcionaba el algoritmo y si te vas a mis primeros vídeos te vas a darle cuenta de que fueron muchas las veces en las que me retaron a sacar 4 o 5 repair amplifiers cuando eran mucho más difíciles de conseguir de corrido y pues logramos hacerlo y esto es algo de lógica los días del 200% ellos saben que son los días de mayor demanda hoy todo el mundo está lanzando llave así que la programación del algoritmo obviamente va a exponer los premios que son de menor valor por lo menos al principio te recomiendo si eres free to play que guardes todas las llaves que puedas durante el mes completo y esperes hasta los últimos días del evento aunque pasen eventos como este tu espera porque siempre ponen un 200 al final y ahí tienen una mayor cantidad de llave que no está tan difícil tampoco de hacerlo porque diariamente simplemente con las que te ganas viendo los anuncios puedes hacer unas 400 llaves al día dentro de estos cofres hay muchísimas armas que por el momento no son tan buenas hay otras que son funcionan perfecta basado todo esto en liga de campeones observa el primer premio obviamente un angler es el primero eso te recomiendo que guardes para que tengas muchas porque si tú tiras 25 mil llaves estarás presionando el algoritmo a ofrecerte un premio superior porque obviamente el que tira tantas llaves porque las compras y como cliente pues te voy a dar algo que te inspire a volver no a volver a comprar y eres de las personas que compras y estás buscando mira aquí con uno vamos a poner que desde el valor de lo que pagamos por las 25 mil llaves con unos 50 centavos sacamos todos los pilotos de los robots más relevantes dentro del juego y mira mis recomendaciones siempre son con robots que te pueden funcionar aún después de haber recibido un rebalance en cualquier liga incluyendo en liga de campeones que yo mismo los tengo en uno de mis hangares y que te deje llevar por alguien que te diga ese robot no sirve y te voy a dar el ejemplo clásico que lo he mencionado varias veces en mis vídeos el shell era un robot el que nadie lo quería big sonic lo estuvo regalando en navidad y la gente estaba furiosa sin embargo cuando salió el links con los arpones debido a la coraza que este robot tenía lo convertían en un rival perfecto y se volvió meta meta al nivel que incluso los campeones ligas de leyenda estaban trabajando con lo shell y todo el mundo ya quería uno porque esto es así esto funciona esto varía obviamente le van a dar un rebalance y si el robot se vuelve extremadamente popular que el juego se llene se sature de este robot al nivel de que no tenga competencias pues le dan un nerfeo y al nerfeo es algo un poquito más dañino pero eso no significa que en alguna actualización no venga algún enemigo que esté equipado de una manera que ese robot se convierta en su nemesis así que si tienes robots subidos no los venda y no te desanime mientras te encuentres en liga baja y por esto es que yo siempre le recalgo que no tengan tanta prisa en subir tú puedes utilizar una gran variedad de robots que te permiten disfrutar horas de entretenimiento el problema es que la mayoría de la gente va a por los premios más poderosos por los robots más poderosos te subes de liga de una manera vertiginosa y entonces te vas a ver atrapado en una liga que exige demasiado de ti segundo premio un march otra cosa nunca ahora en el sistema como estás viendo aquí si tú lanzas y toca en la pantalla para que avance a darte cuáles son los premios siempre y esto lo puedes poner en práctica siempre vas a seleccionar el premio de menor calidad ahora si los jugadores entran al juego siguen sacando robots de aquí del super cofre equipándolos llevándolos a cierto nivel y luchando dentro de sus ligas mientras van preparándose y aprendiendo las habilidades y las debilidades de cada uno de estos robots vas a tener años de disfrute y pues no va a estar pasando estrés el verdadero problema como le dije ustedes empiezan a comprar robots mk2 empiezan a presionarse por llegar a liga campeón y cuando llegas ahí te ves atrapado con enemigos que son extremadamente poderosos y pues vas a tener que estar consiguiendo robots ya de entrega especial que es donde está lo que viene nuevo en liga de campeones no es que tú dices pues lo conseguí voy a ir trabajando con él en liga de campeones si tú no lo sacas lo prepara lo subes a mk3 le pones un módulo nivel 6 y le pones un piloto full t4 en cuanto toques el piso te matan para ponte a pensar porque tú crees que la batalla de robots que son insano como le dicen ustedes o clásico como yo hacía aquí las batallas antes hace un año son tan populares porque todo el mundo disfrutaba de esa etapa entonces no tengas prisa por subir disfruta de la etapa disfruta de la variedad de los robots no te enfoques tanto en conseguir el título de campeón o de ganar siempre las batallas esto es un juego es un entretenimiento de todos los premios que te ganes aquí yo te recomiendo que siempre dejes un robot especialmente la edición especial si vas a trabajar en algo que sea edición especial si son armas deja cuatro de ellas que sean edición especial si es que vienen en esa edición y lo demás pues lo puedes vender ahora cuando vayas a preparar un robot o vayas a seleccionar sus armas puedes ir al canal o en youtube simplemente escriben el nombre la orden war robot en español y escriben el nombre del robot que esté buscando información o del arma y pues te informas y sabes si vale la pena subirlo en ese momento o no asegúrate que los vídeos sean actualizados mientras más recientes mejor por esto mira un módulo de titán y buenísimo que es ese módulo por eso es que yo actualizo los tutoriales del robot cada vez que viene una actualización porque todo esto cambia lo que hoy no sirve para nada mañana puede ser meta y lo que hoy es meta pues posiblemente mañana no sirva para nada ahora eso nos quiere decir que no va a volver a servir tú déjalo a un lado vuelve y trabaja con lo que sea y no te preocupes por el que en algún momento te garantizo que vas a poder volver a usarlo mira una sonica edición especial tremenda arma es un arma buenísima mira la diferencia en los premios armas de titanes éboras feinter escopetas sonicas mira todas estas armas son buenas y ahora observa la diferencia en el super cofre mira pum un ether edición especial mira un de meter y aunque será no está tan poderoso mira un indra esto pues mira vende todo esto sacan la plata trabaja con edición especial y espera hasta que saques un crack en indra porque ahora con lo del memorio los titanes se mantienen balanceados ya el sistema de que sacaban un titán y los que estaban antes quedan obsoletos eso ya no es así yo te recomiendo que estés pendiente a todas las redes sociales métete al disco o métete al youtube entra a nuestro grupo de whatsapp estás cordialmente invitado si quieres participar del grupo ahí siempre están los chicos yo no estoy todo el tiempo pero siempre paso y hablo con todo el mundo por allí y pues ahí tienes la oportunidad de conseguir mi privado si necesitas ayuda si necesitas alguien que te aconseje como fue en el caso de este vídeo que es para uno de ustedes pues me lo deja saber y yo con muchísimo gusto te preparo un vídeo o respondo tus preguntas directamente otra recomendación bien importante que estés pendiente a los marcadores mira en el día de hoy no solamente abrimos el súper cofre y conseguimos una gran variedad de premios sino que completamos el marcador y bueno con un par de llaves más puedes hasta lograr conseguir el primer lugar y alcanzar ese dorito si ya estás en liga de campeones y quieres hacer una buena inversión si vas a comprar tabletas consigue las que tienen el borde dorado porque esas te dan el arma completo no componentes de armas que están nerviadas obviamente al principio de la misma manera que funciona el cofre al principio te va a dar de estas que están abajo que son un poquito más atrasada aunque se vieron recientemente pero si le insistes vas a conseguir armamento bueno y nada más familia suscríbete que es completamente gratis y déjame tu like si te gusta el contenido que preparamos para ti que eso me ayuda muchísimo a conseguir los regalos para ustedes por parte de pizonic y bueno a conseguir herramientas para poder hacer estos vídeos si tienes dudas o preguntas dejan en los comentarios o escríbeme directamente al chat de whatsapp que te voy a dejar el link en la descripción por cierto durante estos días voy a estar preparando un vídeo completo de cómo ir preparándose desde ya para cuando puedas conseguir el ferry ultimate tienes tiempo para ir economizando y para ir organizándote y para conseguir lo que necesitas para completar las tareas de los marcadores sin necesidad o sea ahora tienes tiempo y durante esta semana durante estos días van a ver ofertas que van a estar súper baratas para las cosas que necesitas por ejemplo cuando llegue el marcador de subir pilotos para conseguir una de las armas que te puede conceder el ferry sabes que el memorio va a estar por el cielo así que durante este mes ve aprovechando y consiguiendo por lo más económicos que pueda de momento ha sido todo de mi parte y verdaderamente espero que esta información te sirva hasta mañana bendiciones un saludo un saludo y Gracias por ver el video